Voy a regar, bueno ahí está, estos raptors, tarnívoros, que se llaman Coelophysis, vean, vean, que cantidad, todos andan en ganada, y, bueno, si me caigo, y ya lo peor que me puedes bajar, así que, aprovechemos a bajarlos a todos, y la única forma es hacerme, desde lo alto, así que, por eso me he venido para acá, y todo lo que me ajuste, bueno, se me acabó la munición, pero puedo retomar solo una vez.